Buenas, 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 buenas. Sean bienvenidos a un nuevo Facto, nuevamente, sin Teo Coquet comandando este barco. Ya directamente ni vamos a... Ya no es parte. Ya no contamos más con él. Ya no es parte. Pero tenemos primero la participación especial de Lebrón. Es el quinto JD en modo Tinder, queriendo pescar a morir. Factos número 60. Hay que aclarar. Número 60, número redondo y con un invitado especial. Ya es alguien de la casa. Te tengo que corregir igual. No está abajo del barco, porque está en su barco en Dubrovnik. Es verdad. Cambió de barco. Pero tenemos a Tito, que hoy va a ver fáctico. Gracias a Tito por venir, como siempre. Gracias. ¿Cuándo venías? Sí, obviamente. Aplausos para Tito. Y la última vez que vino Tito fue con el Liverpool Down Slot. Claro. ¿Cuándo lo confirmaron a Slot? Creo que estaba... Yo no estaba. No estaba. Yo no estaba. Así que... No sé cuándo fue yo. Yo... Sí, sí. Antes de la Ebro. Sí, sí. Estamos hablando de dos meses atrás. Sí. Así que buenas cosas. Trajo preparadas Tito, que ya nos vamos a adentrar. Pero para arrancar tranqui el programa 60, yo traje un factermo. Me va a inmolar. Me va a inmolar, pero quiero saber la opinión de ustedes. Dado la llegada de Julián Álvarez al Atlético Madrid, yo estoy en condiciones de decir que Diego Pablo Simeone va a explotar mejor a Julián Álvarez que Pec Guardiola. Para mí, ¿eh? Que lo ponga primero. Para mí. Porque ya arrancó. Ya arrancó a jugar 10 minutos. No puede decir que jugó pocos. Un chabón que no tuvo pretemporada, que jugó Copa América, Copa Olímpico y llegó hace 5 días a Madrid. Un tipo que venía con la carga de partidos en los Juegos Olímpicos. No, si hay alguien que sabe administrar eso es el Choles Más. De hecho, no jugó ningún argentino como titular. Bueno, Molina y De Paul son titulares. Casi siempre Correa lo hace desde el banco. Pero bueno, volviendo al factermo, obviamente de la mano de nuestros amigos de Coleman, yo estoy en condiciones de afirmar eso. Si ustedes creen que no es así, quiero saber su justificación. Yo creo que sí, que puede explotar lo mejor de Julián. Más que nada, creo que es lugar común. Es decir que las características de Julián se adaptan mejor a un equipo como el de Simeone que el de Guardiola. Eso está por verse igual. Yo no sé si soy partidario de esa idea, pero sí creo que un fútbol como el de la Liga y por el tipo delantero que se ven más goles del estilo de Julián, inclusive en equipos como Atlético, con más campo para recorrer, que al City mucho no le pasó por atacar tanto bloque bajo. Y encima a Guardiola, en equipos que más espacio le daban, menos usaba a Julián. Era proporcional. Por ejemplo, recuerdo un partido con el Tottenham que jugó Julián, que no pasó por él la pelota de forma limpia y cuando la tocaba Julián no fluía tanto el juego y después de ese partido hubo una merma de minutos contra equipos grandes o que le permitieran hacer eso. Bueno, yo creo que con el Atlético, que además es un equipo que contra los chicos tiene mucha posesión de pelota, a diferencia de lo que cree el público en general, que no tiene la pelota del Atlético. Eso no es verdad. Les puede pasar contra el Barcelona, contra el Real Madrid, pero generalmente contra los equipos chicos domina la posesión y de otra forma, diferente a la del City y creo que eso se ajusta mejor a Julián. Ahora, como decía Juan y recién que me miraba con cara rara cuando lo dije, si el equipo de Simeone en sí o la táctica de Simeone es mejor para Julián que la de Guardiola, ahí tengo mi duda. Pero yo me centraba en eso que decías. El mejor Julián, o creo que uno de los mejores Julián, se vio con el River de Gallardo. No voy a decir que el River de Gallardo juega igual al Atlético de Madrid de Simeone, pero si entiendan el concepto que dijo Manu, sí es mucho, se da mucho el recorrer más campo en menor tiempo, porque son verticales ambos equipos. En cambio Guardiola, ya directamente atacar el bloque bajo, directamente permanecen ahí los jugadores y no se trasladan tanto. Yo creo que Julián, con este traslado de pelota de atrás hacia adelante, tiene más para explotar que en el equipo de Guardiola, donde quizás tenía que pendular un poco más y no ser tan directo. No voy a coincidir yo. Para mí la mejor versión de Juli fue el año pasado. Temporada pasada. Juli, che. Nuestro amigo Juli, que será invitado si quiere venir, por supuesto. Creo que con Guardiola se completó como jugador, obviamente, por ser entrenado por probablemente el mejor entrenador de la historia. No nos olvidemos que suplantó a Kevin De Bruyne, que no es poca cosa, siendo uno de los máximos asistidores, por lo menos, de la primera parte de la temporada y que después selecciona a Haaland y el tipo va y empieza a hacer goles como si fuese un delantero centro de toda la vida, que en cierto punto lo es, pero no es el prototipo de, por ejemplo, Haaland, Zorlott, que ahora vamos a hablar un poco de Zorlott también. A mí me hace un poco de río, tal vez, saltar del Manchester City con una cierta idiosincrasia a un Atlético de Madrid que, si bien, como dice Manu, está más ofensivo que las últimas temporadas y eso es verdad y los números lo reflejan, a mí me hace un poco de ruido. Sí va a tener más protagonismo. Lo curioso y lo llamativo es que va a un equipo donde hay otro Noruego de 1'90. Eso es increíble. Eso es increíble, no puede ser que haya otro Noruego de 1'90. Es un gran detalle. Es un gran detalle. Para mí pueden jugar juntos, pueden jugar juntos en ese 4-3-1-2 que para mí va a plantear Simeone. Hay que ver si juega Molina, hay que ver si juega Llorente. Molina no es tan querido para los incharletivos. ¿4-3-1-2 o 3-4-1-2? 3-4-1-2, tenés razón. 3-4-1-2, hay que ver eso. Me adelanto un tema que vamos a tratar la polifuncionalidad de los jugadores y demás con Tito, pero el otro día en el partido contra Villarreal, que de por sí fue bastante entretenido, Simeone jugó con Reinildo, jugó con Sam Molino, jugó con Llorente y además con tres centrales, que no es menor. Todos los nombres y tres centrales. Ahí tenés a Spilicueta que jugó de central más por la derecha. El tema es que también te jugó como lateral. Y además lo tenías a Witzel más tirado, o sea, como el libero, que cinco. Entonces por lo general te da una posibilidad de, si vos crees como pasó, que después entra Jiménez, de armar una línea de cuatro. A Reinildo lo bajas, lo pones a Molina, te queda Llorente por derecha más como de extremo, Sam Molino por izquierda y ahí ya podés empezar a engranar, si querés, a Griezmann con Correa en una especie de doble punta, o lo pones a Julián con Griezmann, o lo pones a Zorlo con Julián, o incluso hasta lo podés llegar a, podés empezar a engranar en esas tres, cuatro posibilidades. ¿Cómo ves la inserción de Julián en este equipo? El otro día hablábamos, por ejemplo, por privado con JD y decíamos, el otro día formó con Zorlo y Grisi. Adelante. Claramente Griezmann está acostumbrado a hacer el laburo, por lo menos en la selección de Francia, de tirarse un poco más atrás y hacer la polifuncionalidad, pero ¿hay lugar para los tres en este equipo? Para mí, yo dejaría a Griezmann con Zorlo y lo sacaría, por ejemplo, a Sam Molino para ponerlo a Julián. Pero lo tirás más atrás a Griezmann. Sí, o sea, armaría como una especie de doble media punta atrás del nueve. Perfecto. Pero con la posibilidad de tener a Reinildo por izquierda jugando quizás en una línea de cuatro, o sea, con los tres centrales, y lo pones a Llorente como de extremo por derecha. Pero en realidad más como carrileros. Entonces vos podés jugar, o sea, como hizo con Azpilicueta, que si necesitás ponés una línea de cuatro y reordenás, pero le brindás mayor juego a esa parte central. Y les hago una pregunta que ahora con este esquema de Tito se me ocurrió. ¿La inserción de Julián en el equipo le saca minutos a Depol? No, ¿por qué? No, no creo. Porque tiene que cambiar el esquema. No, no, Depol es una fija para mí. Para mí, ¿eh? Para mí. Igual para hablar de este Atlético, de este nuevo Atlético, hay que poner en contexto el mercado de pases. Porque teniendo en cuenta los últimos cuatro mercados de pases, donde por lo general el Atlético ha tenido un cierto balance entre compra y venta, sobre todo en el último mercado de pases, vendió mucho. Yo creo que tuvo, tengo acá, a ver, 103 millones de venta en Cunha, Lodi, Carrasco y Condocuidad, que es bastante dinero, bastante dinero. Y creo que en este mercado de pases el Atlético dijo, vamos a dar el golpe sobre la mesa, no lo vamos a hacer mucho tiempo. Queremos dejar de ser ese tercero en discordia, si es el Real Madrid o Barcelona o Barcelona o Real Madrid. Queremos tratar de pelear la Liga, queremos pelear la Copa del Rey y también queremos pelear la Champions League. ¿Por qué no? Ahora con un formato mucho más nuevo, se me quiere escapar. Llegó Julián Álvarez, 75 millones más 20 en bonus. Hoy es la compra, y seguramente lo sé, la compra más cara de este mercado de pases. No es la mejor porque Kylian Mbappé llegó al Real Madrid por una cuestión lógica. Llega Conor Gallagher, ya confirmado. Me parece un volante espectacular para lo que busca el Cholo, teniendo en cuenta que Conor Gallagher, en un Chelsea totalmente apático, fue una de las mejores caras con Cole Palmer. ¿No te gusta? Sí, me gustó más sobre el final de Gallagher. Sí, sí también. Y sorprendentemente me gustó jugando en la base, no tan arriba como jugó toda la temporada. Y después lo que me parece que le falta a Gallagher, que le gusta a Simeone, y no sé qué pensás vos, Tito, es el pase progresivo. Es un tipo al que se le criticó mucho, como a casi todo el plantel del Chelsea, que jugaban pases para el costado y no lograban romper esa línea. Y Gallagher no tiene la creatividad de otro tipo de mediocampistas. Sí tiene el despliegue Premier, pero no tiene la capacidad de ganar metros que le podrían gustar a Simeone de ese tipo de mediocampistas. Y Tim, vos preguntaste si la llegada de Julián le saca minutos a Depol. Es una gran pregunta, porque si respeta el coque Pablo Barrios del otro día, más Gallagher, más Depol, más los otros mediocampistas que tiene en el banco... No, o el otro día que jugó Witzel de... Witzel de Sagero Central, como también jugó la temporada pasada. Y al Atlético le falta casi que sí o sí comprar un Sagero Central de Zurdo, porque Lenormand jugó campeón de Eurocopa como Sagero Central por derecha, el otro día jugó en línea de tres por izquierda, no fue lo mejor del Atlético, y lo pide la hinchada también, lo pide la gente. Vos entras a Twitter, lees a los del Atlético y piden un Sagero Central de Zurdo, que hoy le falta al Atlantel. Lo que tenés con Gallagher es la dinámica que te va a dar sin pelota, porque el tipo corre, corre, no para. Vos entras, Vox, Vox, como le dicen así. Sí, es un... Ganador de duelos. Un montón. Es como que no... O sea, ganador de duelos, recuperador. Eso es verdad, lo del pase progresivo, quizá mucha gente se leía o se veía que decían, che, pero que el pase te lo den, que no le pongan a él. Pero en lo otro, quizás pensando en una fase defensiva, en transiciones, es un jugador que te puede dar un plus. No, y creo que el Atlético por 35 millones, Lenormand, me parece un grandísimo precio, teniendo en cuenta que es un jugador que se conocía hace mucho tiempo, que la estaba rompiendo en una Real Sociedad que estuvo cinco temporadas, que podría haber salido antes tranquilamente. Subimendi es otro caso, que podría haber llegado al Liverpool, no llegó, no cedió. Tuvo una grandísima euro, me parece que está llegando a ese primer nivel, tal vez un poco tarde, porque tiene 27 años. Y por último, Zorlott, 32 millones, es un buen delantero, 26 goles en un Villarreal, me parece un grandísimo número. Así que bueno, ese es el mercado de pases del Atlético. Hay un jugador que une lo que acabas de decir con lo que vamos a hablar ahora, y tiene que ver con Lenormand, que es Mikel Merino, que se confirmó hace pocas horas que va a ser nuevo refuerzo del Arsenal. Igual quiero decir algo de Zorlott. Sí, hizo creo que 23 goles en la liga, 26 en la temporada. O sea, el tema es que tiene un gol esperado bajísimo. O sea, en esta temporada en la liga estuvo 12, 12 en 23 goles. Los mismos goles esperados que tuvo la temporada anterior, o sea, en la 22-23, con también 12 goles. Entonces, a mí me da la sensación de que Atlético está comprando prime, como diciendo... Pará, me interesa eso, porque yo soy uno de los que siempre se ríe cuando el señor Simón utiliza los Spectic Goals. Explícalo, explícalo, porque siempre hay alguno que está fuera. Así, resumidamente, se liga... Vos decís, tiene goles esperados bajísimos. ¿Eso es mejor o peor con la cantidad de goles que convierte? Depende. Si lo ves en un caso quizás aislado en el sentido de una temporada en particular, puede ser algo bueno. Claro. Porque en realidad su performance estuvo más arriba de lo que se le esperaba. O sea, para empezar, los Spectic Goals o los goles esperados es un índice de expectativa de gol marcada por la distancia donde se hace el remate y la cantidad de jugadores que hay en el medio de ese remate. O sea, consigue la posición. Hay una base de datos que te indica que vos, las cantidades de chances que tuviste, tal porcentaje terminó en gol o no. Sí, es un modelo de expectativa, claro. O sea, que en definitiva... ¿La probabilidad sería o no? Sí, sí, la expectativa es la probabilidad. El tema es el siguiente. Si vos consideras a un jugador para comprarlo con una diferencia de goles esperados bastante alta, vos no tenés la seguridad de que ese jugador vaya a cumplir ese mismo rendimiento en la temporada siguiente, en la otra. Más considerando que Zorlott, en la temporada pasada, o sea, en la 22-23, hizo la misma cantidad de goles esperados que la cantidad de goles que hizo. O sea, estuvo en cero. Como que lo que generó lo hizo. En cambio acá le tiraron situaciones o estuvo en situaciones en las que quizá no debía haber marcado tanto y marcó. Ahora vos después de decir, bien, es un jugador que te resuelve situaciones aún más complicadas. Perfecto. El tema es que vos no tenés la certeza de que eso va a seguir ocurriendo. Claro, está buenísimo. ¿Qué quiero decir, Tinto, con esto? Zorlott no es Son o no es Lewandowski. ¿Por qué me refiero a este tipo de jugadores? Porque vos lo ves a Son y la particularidad que tiene es que siempre está por encima de sus goles esperados. Eso no es que es una falla del modelo. Es que Son es demasiado bueno en comparación al delantero promedio, jugador promedio de la Premier League. Por ende, si vos tenés en las últimas cinco temporadas que Son estuvo por encima de sus goles esperados, vos podés ir a comprar a Son, comprarlo y saber que probablemente el tipo siga estándolo porque hace cinco años viene haciendo más goles que sus esperados. Pero Tito con lo de Zorlott quiere avisarle a Simeone que, che, cuidado, porque el tipo suele tener una cantidad de goles esperados parecida, pero no siempre hace diez goles más que sus esperados, sino que suele estar en la media. Porque es un delantero probablemente promedio o un poco por encima del promedio. Kane, Mbappé, Messi, ni hablar, que es el caso más resonante, Son también, que es uno que se usa mucho para explicar este tipo de cosas, son jugadores que siempre están por encima de sus esperados. No es el caso de Zorlott. Ya, yo tarde, Tito, ¿no? Para una temporada está buenísimo que ocurra, pero si siempre te das cuenta de que tiene pocos goles esperados es alguien que genera poco peligro. Sí, bueno, yo, por ejemplo, en el caso de Ferro, siempre se dice cuando vas a la cancha. Llegó data análisis a Ferro. ¿Todo también de Ferro? Pero para traerlo al fútbol local y que el hincha lo entienda. No, sí, yo me imagino que los que están del otro lado dicen, pensé en Ferro apenas empezaron. Vamos a hablar de Banfield, pero yo hablo del caso Ferro, vos me dirás el caso Banfield. No, en Banfield siempre dicen, muchachos, los delanteros se destapan siempre que se van de Ferro. Nunca en Ferro. Sacando el caso, por ejemplo, Tomás Molina, que estalló en Ferro. Pero Ferro tiene la particularidad que pasaron muchos delanteros que no hacen goles en Ferro, se van y hacen goles en otros clubes. ¿Por qué? Porque esa temporada los zorlos no la tienen en Ferro, sino que la tienen en otro club. En Ferro siempre suelen acostumbrar a hacer la performance que vienen teniendo o por debajo. Para ascender en la BN necesitas un delantero como Arce que de 10 te hace 25 y ahí te pone en posición de ascenso. Pero tenés que tener culo. Bueno, veremos si zorlos tuvo culo o si efectivamente es un delantero que está 10 goles por encima de sus esperados. Bueno, perfecto. Eso es un gran debate. Para terminar el tema Atlético de Madrid, porque tenemos varios temas, está factito también. Por eso, descame conectar después Real Sociedad con Arsenal para el nuevo tema, porque creo que hay algo en común. Terminemos con Atlético de Madrid. Es cierto que hizo un gran mercado de pases, es cierto que las incorporaciones que hizo le van a levantar la vara al equipo, sobre todo ya con un Simeone que claramente, por lo menos hoy, ya se casó con este sistema. ¿Pero lo ven a la altura? Para pelearle al Real Madrid y Barcelona que hicieron, te diría, mejor todavía mercado de pases que el Atlético de Madrid. Yo creo que sí, que está en condiciones de pelear y lo digo hace, creo que dos años, la Liga está en un gran, gran momento. Voy a consumir mucha Liga este año. Inclusive el Villarreal es un equipo que me interesa ver. El rearmado de la Real Sociedad, hay jugadores específicos en clubes de mitad de tabla para abajo, también muy interesantes para ver. El Bilbao con Williams. El Bilbao, que es un equipo top, te diría, y mucho entrenador interesante. Así que a prestarle atención a la Liga y a la Premier este año. Creo que son las dos ligas a enfocar de Europa. ¿Y ustedes qué piensan sobre la carrera? Yo coincido, coincido con lo que dice Manu. Me parece que va a estar ya más cerca de lo que estuvo años anteriores, que quizás no estuvo tan marcado, pero me parece que ahora va a estar mejor. Sí, yo creo que gastó mucho, porque 184 millones de euros es mucho, pero gastó bien. O sea, gastó en las posiciones que tenía que haber reforzado por las idas de Joe Félix, Morata, Soyunku, que tal vez no era un titular fijo, pero entonces creo que va a pelear y debería pelear. Así que vamos a ir cambiando. Hablamos de Bilbao, no hablamos de Real Sociedad, que pierde a Lenormand, casi pierde a Subimendi y ahora pierde a Merino con el Arsenal y creo que es un fiel reflejo del nivel de que está la Liga. ¿Por qué? Porque Merino se va a reforzar a un competidor de Premier League que para muchos es el candidato a ganarla este año, que es el Arsenal, y no es menor, porque de los 17 equipos que se quedaron en Premier este año, sin contar los tres que decidieron, solo 14 fichajes fueron titulares en la fecha 1 de Premier League. De la última fecha de la temporada pasada, ahora hubo poco cambio en el once inicial, esto lo hablaba con mi viejo el otro día que me dijo, che, qué poco compró tal equipo, tal otro, y es verdad, y uno pone la lupa ahí, hay poco cambio, poca rotación en el once inicial, y Merino, que es un jugador de la real sociedad, viene a reforzar al probable candidato a ganar la Premier League. Te hago una consulta, ¿por qué, si esa estadística es que, o sea, los equipos mantuvieron su plantel y incorporaron poco, no incorporaron nombres de peso, ¿por qué lo hace candidato al Arsenal y no al City como venía, como ganó el año pasado? Bueno, sí, yo creo que no sale de ahí, para algunos, con la incorporación de Calafiore y con lo que puede llegar a ser los jugadores de Arteta asentados y Merino en este rol de, como ellos le dicen, el ocho. ¿Merino llega para ser titular? Merino para mí llega para ser titular, a ocupar el rol de Xhaka, que no pudo cubrir Havertz, claramente Havertz es delantero, ya para Arteta se dio cuenta que no está para esa función del ocho, ahí va a jugar Merino, y yo creo, ¿sabes por qué se da que hay poca incorporación en Premier? Primero porque la Liga, me refiero a la Premier, no a la Liga de España, la Liga se volvió muy, muy competitiva y hay jugadores que están en equipos malos de Premier que prefieren quedarse en Premier que ir a otros. Sí, un escalón más, pero en otras ligas. Que además a esos equipos les cuesta sacarlos, por ende, la Premier solo se refuerza con jugadores top de afuera o jugadores muy buenos de equipo para abajo que suben un escalón para arriba. Si vos te fijás, de las salidas que hubo en Premier resonantes este año, o son un escalón para arriba o se van a gigantes europeos. Estamos hablando Palinia Bayern Múnich, Douglas Luis Juventus, Julián Álvarez, Atlético Madrid. El tema es Oliseo Bayern Múnich. ¿Quién quiere ir a ser el Julián Álvarez de Haaland? En ese sentido. O sea, ¿qué delantero top de equipos de mitad de tabla que están bien, que tienen, o sea, por ejemplo, no te digo que las 38 titularidades, pero que juegan más o menos 30 partidos por Liga? ¿Quién va a querer ir a ser suplente de Haaland? En el sentido de decir, bueno, ya con el rango que tengo, porque yo puedo entender que quizás uno te diga, bueno, sí, voy alternando, qué sé yo, qué sé yo, pero un jugador de 28, 29 años, o sea, que vaya a ser suplente. Es buenísimo lo que decís, porque me sale la comparación de como que Griezmann acepte ir al City sabiendo que va a ser suplente de Haaland. No tiene sentido. Julián estaba ocupando un rol bastante, les doy un caso particular. A mí, a mí del lead siempre me había gustado a Colin Phillips. No jugó nunca. No jugó nunca. Por más que después bajó el nivel, todo, pero el tipo pagaron, creo que 60 millones de libras, vino a ser como un 5 más de los demás, bueno, apareció Rodri, después apareció Cobas, y el tipo, no jugó más. Y ahora se fue a préstamo a Lipswich, y había estado en West Ham en la temporada pasada, en los últimos 6 meses. Y es como que, vos decís, el tipo en leads era figura indiscutida. Te digo que está ahí. Y jugaba un año más, le hacían una estatua, y era todo. Poco se habla de los jugadores que arruinan Guardiola, ¿eh? También. Poco se habla. Poco se habla. Eso es verdad, ¿eh? Un poquito. Poco se habla. A lo que me refiero es que en una liga tan competitiva, es muy difícil cambiar todo el motor. O sea, no podés ir y cambiar 5 o 6 jugadores del once inicial. Eso en Premier ya no funciona. Solo 3 equipos de Premier League perdieron 2 jugadores entre los 16 con más minutos del plantel. Es tremendo. Aston Villa es 1, seguro. Tremendo. El Aston Villa sí. Perdió 4. Douglas Luiz y Museo. Y dándole, ya que hablamos de Premier todo, ¿qué querías para arrancar con tema Arsenal y el fáctico? Sí. Quería justamente vincular lo que decía, que ya lo mencionamos, Juan y Delenormand yendo a reforzar al Atlético Madrid, Merino yendo a reforzar al Arsenal y Tito va a hablar de la polifuncionalidad de los jugadores del Arsenal. Bueno, acá es prueba y error. En muchas le salió bien a Arteta, en otras no tanto. ¿Cuál es el caso que también no le salió? El de Havertz jugando de 8, pudiendo cumplir la función de centro delantero, porque él venía a reemplazar a Xhaka y en ese rol de 8, que en el básquet sería una especie de pivot moderno que podía cumplir un rol de pisar el área, jugar de 9, pero en retroceso también ser un ball carrier, tener funciones defensivas. Bueno, no le salió tan bien con Havertz, lo terminó reconvirtiendo o en realidad volviendo a su posición natural que era la de centro delantero, pero en otros casos le salió extremadamente bien y incorpora a Merino, que va a jugar de 8, no es polifuncional para mí, pero Calafiori, que puede jugar tanto de central como de lateral, tener presencia en el mediocampo y Tito me mostró un gráfico que va a estar en el clip de la cantidad de posiciones que pueden jugar los jugadores del Arsenal y es realmente impresionante y la pregunta que traigo a la mesa es, una de las claves del éxito de los grandes equipos de Europa hoy está en la polifuncionalidad, tener jugadores que pueden cumplir muchos roles y para eso está aquí. Para mí, sí, y te doy tres ejemplos y ya, es cantadísimo, City, Real Madrid y bueno, y el Arsenal, son equipos que tienen jugadores que pueden suplir por lo menos tres puestos en algunos casos, mencionabas el caso de Havertz, Havertz venía jugando interior por derecha en algunos partidos en el Chelsea, incluso, después bueno, en Alemania a veces salía de nuevo, bajaba, aparecía un dogan en su lugar, es como que tenía bastante, o sea, incluso podía salir a jugar por la banda, yo, me fijé más o menos, esto basado en Transfer Market de lo que fue el año pasado, por lo menos cuatro jugadores del Arsenal pueden jugar en tres posiciones distintas, que eso ya es un equipo, o sea, obviamente no podés multiplicar pero estamos hablando de cuatro titulares, de cuatro titulares, por ejemplo, Bucayo Saka, Martin Odegar, Gabriel Jesús, o sea que bueno, ya en la temporada de después, ¿todaste que Saka puede ser lateral izquierdo? Claro, ah, bueno, que juega por toda la banda, sí, y Kai Havertz, vos tenés ahí, por ejemplo, González, que puede jugar por toda la banda, incluso en Inglaterra juega por la banda derecha, Odegar, que puede jugar también de interior, puede jugar atrás del nueve, puede jugar por la banda, después tenés a Gabriel Jesús, que puede ser de falso nueve, puede ser nueve, se puede tirar por izquierda, y después, en casos que ni siquiera son titulares, por ejemplo, Tomiyasu, que es el defensor que se lesiona el lugar que entra, Shinchenko, que puede jugar de lateral y que puede jugar de interior, en una situación más de compelota, después, hay algo que es muy interesante, que en toda esta polifuncionalidad, vos solamente tenés dos centrales fijos, que son Salivá y Gabriel, que Salivá jugó los 38 partidos y Gabriel jugó 36, de ahí más o menos calculo que viene el tema de Calafriori, de querer comprar un central más, porque vos sabés que Benway te va a jugar de lateral, y el caso de Calafriori que mencionaba Manu es bastante interesante porque es un lateral devenido central, por lo general son los centrales que pasan a jugar de laterales por la ausencia de jugadores en ese rubro, entonces, es un jugador alto, físicamente, antes era mucho más flaco, era más propenso a las lesiones, incluso en la Roma se lesiona, después va al Basilea, arranca a jugar de central, y de ahí ya, después pasa a Bologna, que fue lo que todos vieron el boom, el boom con Italia, y ahora en Arsenal. Volviendo al otro, los equipos que son, que vienen marcando tendencia o que tienen bastante éxito con esa polifuncionalidad, del City, podemos decir un montón de cosas, incluso Julián que se fue, ha jugado de Bruin, ha jugado de Foden, ha jugado de Haaland, si hace falta, Foden puede jugar de nueve, puede jugar más por adentro, puede jugar por la banda de Bruin, hay momentos hasta que incluso puede desbordar y puede tirar un centro, o sea, puede jugar atrás del nueve, en los, bueno, el único que voy a decir que es el puesto fijo Rodri, que siempre va a ser cinco, pero después tenés a Johnstone que puede jugar de cinco, que puede jugar de central, lo mismo con Akanji, el otro día lo hizo Rico Lewis, claro, Rico Lewis también es otro polifuncional del City, y está el caso también de Cancelio jugando de lateral izquierdo, hay que ver qué pasa con Rico, porque pretemporada top, dicen que Guardiola le quiere dar muchos minutos, que está en un gran momento, para complementar lo del Arsenal, Rice puede jugar de ocho o de cinco, dicen que Arteta este año lo quiere de cinco, y por eso viene Merino a jugar de ocho, pero en la fecha de Uth juega Thomas Partey, y Rice vuelve a la izquierda, y después, un detalle más, para mí, Odegaard, es verdad, puede ser... Perdón, antes de que pases a Odegaard, en la Euro, en un momento le preguntaron a Rice si quería jugar él de ocho, o sea, de interior, en la selección como lo venía haciendo con el Arsenal, y él le dijo que mira, a mí, si me ponen de cinco yo juego, porque es mi posición, pero que en realidad Arteta le había propuesto eso, que cuando lo ficharon, lo habían puesto de cinco, pero después, de fin de año, le dice, che, mira, lo quiero poner a Jorginho acá, vos te... o sea, te lo bancás jugando acá, y el tipo le dijo que sí, y arrancó, y los últimos seis meses que terminó jugando en el Arsenal, bueno, ya jugó fuera, digamos, del eje de la cancha. Es que, supuestamente, el Arsenal cambia su estilo, creo que la segunda mitad de la temporada, porque Havertz sale de ese rol de interior que no le funcionaba, se mete a Jorginho y juega 4-2-3-1, Odegaard mucho más adelantado, tratando de no hacer roles defensivos que tal vez no son su fuerte, y el Arsenal ahí subía mucho más y terminó casi ganando la premia. Para mí Merino viene a destrabar a Rice, porque es verdad, Rice jugando a la izquierda del mediocampista central es muy bueno, pero también tiene más desgaste y lo que hace muy, muy, muy bien él no lo termina de plasmar porque está multitasking todo el tiempo. En cambio de Merino si se pone ahí y lo deja a Rice jugar en el medio, bueno, puede sacar lo mejor de Rice y él hacer ese trabajo sucio. ¿A quién viene a reemplazar a Merino? Jorginho. A Jorginho o a Partey. Rice al medio y... O sea, Rice bajaría... Sí, se centraría más que bajaría. Sí, perdón. Técnicamente reemplazaría a Rice y Rice reemplazaría a Partey o a Jorginho. ¿Y igual creen que Merino es un fichaje a la altura del Arsenal? O sea, pregunto, más allá de que es un buen precio, 32 millones creo que es un buen precio. Y Eurocopa... Y jugó bien, es verdad, pero no sé si es para ya ser titular de entrada, digamos. Veremos. Creo que él lo ve como titular. Yo no vi el primer partido del Arsenal, de hecho, ni sé contra quién jugó. Contra el World of the Hampton. Bueno, ¿Hubo modificaciones en el plan de juego que notaron a diferencia de la temporada pasada o sigue siendo el mismo Arteta nada más que va a cambiar nombres? Es una buena pregunta. Metió a Timber por Zinchenko. Timber es un jugador que la temporada pasada no jugó por lesión, que es a enfocar también y puede cumplir esto de lateral, mediocampista. Es diestro. Veremos qué pasa. Para mí, la chance de cambiar justamente está con Rice centrado. Viene por ahí. Porque después jugó muy parecido en el sentido de saca Martinelli extremos. Decían que él podía cambiar a Martinelli por otro delantero con otras características. Yo eso no lo veo y ¿por qué? Porque y ahí viene lo de Odegaard que iba a traer a la mesa. Si bien es polifuncional Odegaard, para mí estos equipos tienen polifuncionalidad y especialistas. Odegaard es especialista, Martinelli también. Vos Martinelli sabés lo que hace e igual lo hace bien. Sabés que es un delantero flecha que va a ir para adelante, te va a jugar el uno contra uno. Para algunos es un caballo, para otros es la punta de lanza de un equipo del Arsenal que lo pone en situaciones especiales para que pueda lograrlo. Y lo mismo Odegaard. Odegaard, sabés que juega, como le dicen ellos, en el pocket, ahí en ese espacio reducido, en esa baldosa que está todo el tiempo ahí, pero combina de incontables maneras con saca y con los mediocampistas. Y saca, dentro de todo, yo también creo que es un especialista. Puede jugar el lateral, sí, pero en el Arsenal juega casi siempre lo mismo. lastima de diferentes maneras, pero no se sale de su libreto. Ah, la rompió toda, ¿no? En la primera fecha. Como es. Leí algo así. Bueno, Tito, ¿qué ibas a decir de Odegaard? No, de Odegaard, esto que mencionó Manu, ese sector que en algún momento se hizo famoso de Xavi, que hablaba de los cuadrados entre central, lateral y los dos mediocampistas, digamos, es como que ese es el sector de él. Por lo general, sí, juega entre líneas, pero el tipo es como que está más o menos como en diagonal al contención. Entonces, ya desde ahí regula si quiere jugar con el lateral, si quiere jugar con el extremo, si filtra para el 9. Entonces, es como que ese es el sector de él. ¿Quién es más importante para el juego del Arsenal de Arteta? Odegaard o Saka? Uf. Y... Yo me la juego con Odegaard. Ya. O sea, siento que sí, Saka en lo que te puede dar, en el uno contra uno, es recontra clave, por la banda es tremendo, pero siento que es un jugador que estrictamente se basa en su carril. Obviamente, también puede jugar por adentro, pero creo que él tiene un rol en el sentido de, bueno, agarro, encaro, o voy a buscar el desmarque, o juego la pared y voy, remato, o sea, el tipo hace todo perfecto, no tengo nada contra él, pero siendo que en términos cerebrales, de lo que puede dar en el orden del equipo, me parece que Odegaard termina siendo más, no sé si más determinante, pero hace que confluya mejor el juego para que después Saka se pueda alistir. Es el famoso playmaker. Eso te iba a decir, llevándolo a otros deportes y le va a gustar a Monsimón, el coreback es Odegaard y el corredor es Saka. No, bueno, no se llaman así, boludo. Sí, pero el de las touchdowns te los hace Saka. Claro, pero bueno. Se va a enojar Benito, pero para mí Odegaard puede explotar lo mejor de otro extremo y Saka sin Odegaard se le va a complicar más. Claro, yo lo planteaba más en ese contexto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. De hecho, creo que no se habló en la Euro que se veía más allá de que las posiciones no eran lo mismo y que claramente Southgate no aprovechaba del todo el equipo, pero que a Saka le faltaba un Odegaard dentro de la cancha para explotar. Sí. Se habló un poco de eso. sí. Bueno, ¿y algo más Tito del Arsenal? No, esto, me quedó desde que había mencionado el City y Real Madrid. Sí, Real Madrid tiene Camavinga de Valverde que puede jugar de 5, que puede jugar de 8, que puede jugar por afuera, después tenés a Vinicius que la temporada pasada te jugó casi de 9, pero que por momentos se tiraba a la banda. En la Supercopa era, ¿cómo iban rotando? Parecía que se turnaban, le decían, yo ahora voy por adentro, voy por afuera con Mbappé. Claro. O sea, eso para cuando vos tenés que agarrar y fijar marcas, es imposible. Más considerando que Atalanta juega con marca hombre, entonces los volvés locos. Me hizo acordar mucho un partido todavía en pandemia del PSG contra la Atalanta que Neymar lo mismo, o sea, nunca jugó en un puesto fijo y los volvió locos. Y bueno, acá Joan Bení que me menciona Juan y no sé si lo menciona Camavinga. Sí. Rodrigo, bueno, que también puede jugar por adentro y puede jugar por afuera. Valverde, sí. Valverde jugó extremo lateral. Sí, pero así todo, te digo, el Madrid está complicado porque está demasiado orientado hacia la izquierda por los refuerzos y todos los cambios inclusive son por el sector izquierdo y no es que tiene lesionados porque el lesionado es Camavinga que no le va a sacar la titularidad a Valverde si entra para jugar de otra cosa y después tenés Rodrigo por esa banda. Lo estaba repasando el otro día. Valverde atrás de él. En el loop de Privilege con Checho Benelli. Exactamente. Carvajal en el lateral derecho que el reemplazante natural y de toda la vida es Lucas Vásquez y lo sigue siendo y lo seguirá siendo por 20 años más pero todos los reemplazos o los jugadores que están peleando por un lugar en el once son por el sector izquierdo e inclusive Tim no sé si te pasó viendo en la Atalanta las rotaciones eran por el sector izquierdo. También, sí. Entonces, está desbalanceado. Mi amigo Juni Calafat seguramente también. Encima lo más gracioso es si uno va a los nombres propios y no le voy a faltar el respeto ni a Carvajal ni a Rodrigo pero son los más flojos en cuanto a no sé si físico o nombre o peso y son los que juegan siempre en cambio por la izquierda van cambiando. Yo ya me rendí. No, pero flojo en el sentido pero hace cuántas temporadas venimos diciendo que el Real Madrid tiene que incorporar un lateral derecho y no lo incorpora y no estoy diciendo que Carvajal va a ser un mal laburo pero tiene 32, 33 años y en algún momento se va a pinchar. En cambio, por el otro lado lo trajiste a Vendí Camavinga puede jugar de tres entonces hay un recambio Alaba también creo que puede jugar de lateral izquierdo hay un recambio por la banda izquierda Mbappé haciendo el switch con Vinicius por eso me centro en lo que dice Manu es raro que si vos partís el equipo ponés a todos por la izquierda o su mejor versión es por la izquierda y por derecha hay tres nombres que no salen. Bueno, dale. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, pero fue fue contundente. Bueno. Pero pará. ¿Qué más querés hablar? Quiero hablar del Chelsea. Sí, hablen del Chelsea. Tiene que ver con esto. Tiene que ver tanto con el balance la polifuncionalidad y el armado de equipo porque no tienes tanto jugador que rota de posición en el plantel así todo tiene 49 jugadores en la órbita eso te iba a decir está controlando 49 jugadores y ahora vamos a dar detalles de eso supuestamente él dice que no que hay 25 22 jugadores tiene razón igual ¿Quién? Tiene razón Maresca Maresca dice que no que él tiene 22 25 jugadores pero pará no logro yo de premio no sé nada 44 jugadores hace dos semanas vi un tweet el famoso armar el plantel profesional y el del Chelsea era un equipo de fútbol americano tenía 400 nombres por puesto y lo hizo un hincha de Larsen al igual porque metió jugadores hasta del equipo sub-17 bueno yo lo que les digo yo no sé en qué está el Chelsea el otro día vi que Enzo usó la cinta es lo único que sé correcto y que el amigo Palmer que después de la anécdota que contó Coquette lo diamos cancelado no brilló tanto me pueden contar en qué anda el blue el resumen atado al programa es no logró ni la polifuncionalidad de los jugadores del Arsenal teniendo 49 y tampoco logró balancear el plantel como el Real Madrid o sea tiene los errores del Madrid y no tiene la virtud del Arsenal y así todo tiene 49 jugadores yo me estuve fijando vi ese gráfico estuve leyendo notas estuve entrando a la página oficial del Chelsea a ver hasta dónde estaban actualizados está buena la página oficial más o menos más o menos porque no está actualizada bien son hoy eh puede cambiar mañana capaz cambió hoy a la mañana pero hasta donde yo me fijé son 49 jugadores que están bajo control de los directores deportivos sin contar los menores de edad que son Estebao y Kendri Paez pero que Paul Winstanley tiene que controlar son 49 ahora 33 jugadores son del primer equipo muchachos en la página oficial del Chelsea vos entras y hay 33 jugadores en el plantel del Chelsea que tiene que controlar Maresca ahora hay 6 jugadores que en realidad si yo te los nombro los contás como primer equipo que no están en esa base de datos entre ellos Lukaku y Kepa que son jugadores del primer equipo pero ya están descartados se van a ir tiene 14 a préstamo el Chelsea ojo que en la página hay 12 a Broja no lo sumaron Armando se fue a préstamo con opción de compra obligatoria al Ipswich son 14 jugadores a préstamo y lo que yo iba a decir es que de los 33 insisto sin contar a los 6 que tienen colgados probablemente antes de que termine el mes sean 27 o 26 ¿por qué? porque ya confirmado Sterling se va después de la disputa que tuvo con Maresca Angelo Gabriel se va a ir a préstamo un asterisco en esto por regla FIFA el Chelsea o en realidad cualquier equipo tiene 6 préstamos internacionales ya usaron 3 una venta que es la de Diego Moreira y acá es cuando entra la complicación y se parece más a un equipo de básquet o de béisbol como le gusta a Bulli que a un equipo de fútbol Diego Moreira se fue vendido al Estrasburgo que es del mismo grupo de Bluco por el modelo multiclub ¿qué pasa? ¿por qué lo vendieron? porque si ellos cedían a Diego Moreira al Estrasburgo usaban un slot de préstamos internacionales todavía le quedan 3 es decir que de los 3 que sacaron que se fueron a préstamos todavía pueden sacar 3 más entre ellos Angelo Gabriel sigo Cesar de Casadell que se va a ir porque no lo quiere Maresca que lo tuvo en el Leicester o Mari Kellyman que lo compraron por bastante plata 20 palos es un juvenil de Aston Villa de Aston Villa correcto pero puede integrarse en la dinámica de los Sub-21 Trevo Chalova que se va está colgado ni siquiera lo tuvo en cuenta la pretemporada y Ben Chilwell que también le dijo que se busque equipo si sacamos a todos esos jugadores el plantel queda en 26 a las órdenes de Maresca muy bien mundialista mundialista ahora lo que se tiene que encargar de Winston Lee es de sacar a todos esos jugadores que de los que nombré para mí ninguno es difícil porque Angelo Gabriel se puede ir a préstamo Casadell se puede ir a préstamo Sterling se va a ver vendido Kellyman se puede integrar a Sub-21 o a préstamo Chalova se va a ver vendido y Ben Chilwell se va a ver vendido el más difícil de vender ahí es Chilwell el segundo más difícil de vender es Sterling de los 6 que están colgados Kepa se dice que puede volver al Real Madrid Lukaku dicen que está cerca del Napoli y hay otros 4 jugadores que también se tienen que sacar encima no es tan complicado o sea veo los tweets veo los gráficos es un desorden sí es un desorden pero antes de que termine el mes la dupla de directores deportivos del Chelsea puede reducir el plantel a 26 jugadores y anoto 26 jugadores competitivos muchachos o sea el Chelsea no va a terminar con un mal plantel más o menos desbalanceado es verdad por ejemplo si no logran sacar el lateral izquierdo te queda uno solo uno solo y si no logras descargar a Sterling tenés 4 extremos por el mismo lado para y te hago una consulta no juega a competencias internacionales ¿no? juega a conferencing a conferencing entró con Poche entró justo en la última entró creo que lo más complicado de esto es que el Chelsea hay un dato que tengo acá que es increíble es el club que más contratos a largo plazo tiene en el mundo es verdad que como esa política hace un par de años 191 años firma 6-7 años porque así supuestamente se amortiza el gasto 191 años firmados después está el Tottenham con 97 el Brighton con 96 y por último para la mitad sí, sí claro y el Wolves con 83 ah y preguntaban en Twitter también el otro día Tito ¿por qué jugó sin sponsor en la camiseta? porque parece una de entrenamiento bueno eso se debe y decisión acertada fea la camiseta muy fea porque el año pasado hicieron lo mismo firmaron un contrato de un año con el sponsor de la camiseta proyectando clasificarse a Champions League porque si ellos se clasifican a Champions League el valor anual del sponsor de la camiseta sube entonces no querían firmar un contrato a largo plazo porque iban a recibir menos dinero firmaron un contrato de 40 millones de dólares por un año bueno este año están cerrando el mismo deal con otra marca pero como se clasificaron a Conference y proyectan clasificarse a Champions no quisieron firmar un contrato de muchos años por ende se les complicó más conseguir sponsor bueno ahora lo consiguieron se dice que es un deal parecido al del año pasado de 40 millones por uno en año y de clasificarse a Champions firmar uno a largo plazo llegado el verano que viene me llama la atención que estén pensando en esto pero que después para comprar jugadores se hayan gastado 1500 millones de dólares es increíble y quiero hablar del caso de los 8 arqueros que me parece fascinante me gusta porque en el cuadro ese yo vi que en la parte de arquero había era una formación del FIFA por lo general el puesto de arquero cada cuánto se cambia más o menos teniendo un balance normal cada 3 o 4 años si es un arquero estable más o menos o quizás más bueno esto se remonta al año 2014 estaba Peter Cech ídolo leyenda varios títulos Premier Champions lo que ya sabemos se va del Chelsea temporada 2014-2015 se va al Arsenal movimiento un tanto raro para ese momento y el Chelsea había comprado y lo tenía prestado al Atlético de Madrid activó Courtois bien buscado porque es un arquero estuvo 4 o 5 temporadas ganó Europa League ganó Premier League con Conte etcétera hasta que llega la oferta del Real Madrid y Courtois dice muchachos yo armo las balicas me voy el Chelsea tenía que salir a buscar otro arquero más lo curioso de este caso es que el Chelsea dice bueno gastemos 80 millones de euros compremos hasta lo que es hoy el arquero más caro de la historia que es Kepa Rizabalaga del Athletic Club que arrancó bien temporada 18-19 arrancó bastante bien con buenas actuaciones hasta que empezó a decaer con Sarri y demás está ese famoso episodio con Sarri con los penales que es muy gracioso entonces ¿qué pasa? el Chelsea como no estaba tan seguro con Kepa lo que hace es ir a buscar al Rennes a Eduard Mendy que probablemente haya sido temporada 20-21 uno de los mejores One Season Wonder que yo vi como arquero seguramente porque no solo tuvo una buena Premier tuvo una buena Champions fue elegido mejor arquero de la Champions y además el Chelsea le gana esa final con un gol de Kai Havers al Manchester City ¿qué pasa? temporada pasada lo venden a Kepa no lo venden lo prestan al Real Madrid porque justamente Courtois estaba lesionado y a Mendy lo venden a la Lali de Arabia Saudita un Mendy que estaba muy bajo sí también es verdad es verdad entonces ¿qué hacen? bueno muchachos hagamos comprar dos arqueros más ya que estamos seguimos con el tema bueno van a buscar a Robert Sánchez de mi querido Brighton que había tenido una buena temporada en ese momento compran a Robert Sánchez y a Petrovic del New England Revolution de la MLS lo curioso de esto y lo gracioso es que Robert Sánchez ataja la primera parte de la temporada y Petrovic ataja la segunda parte de la temporada terminando mejor Petrovic y parecía que como Pochettino se quedaba en el cargo iba a seguir Petrovic y demás bueno Pochettino se va llega Maresca y supuestamente lo que se dijo es que Maresca no está contento ni con Robert Sánchez que por lo menos fue titular contra el Sitte ni con Petrovic porque no juegan bien con los pies no tienen buena salida no se perfilan bien para el estilo para la diosincaza que tiene Maresca que hizo el Chelsea compró a Philip Jorgensen del Villarreal noruego de 22 años por 25 millones sería el séptimo arquero ese y el octavo es un arquero que recién vi una foto que realmente no lo conoce nadie Marco Bettinelli se llama es el tercer arquero del Chelsea supuestamente tiene 32 años llegó en el 2021 tiene un partido jugado ahí están los 8 arqueros y hay uno más que no me acuerdo hubo en 2022 FA Cup contra el Chesterfield Marco Bettinelli un partido ahí están los 8 arqueros pero bueno dicen que es una figura muy influyente en el vestuario no es joda esto que te lo juro es inglés Marco Bettinelli no como el viejo del City no no creo que no es inglés ¿cómo se llama el tercer arquero del City que lo tiene ahí? Scott Carson Scott Carson el de las paletas sí gran protagonista de la serie del City bueno Carson jugó más jugó más un partido y después Petrovic se habla de que lo van a vender en caso de llegar una oferta que supere lo que ellos los pagaron que no joda lo pagan 15 millones de euros al nivel de la Revolución por un arquero que un año después se están buscando vender es increíble y como decía JD Robert Sánchez no convence el chico noruego probablemente se quede con la titularidad en caso de que caiga aún más el nivel de Sánchez Bettinelli como tercer arquero y después se tienen que sacar de encima a otros cuatro arqueros Gavis Lonina que se va a ir cedido estuvo ya se fue cedido en realidad hasta en el Barnsley estuvo cedido en el Casa Open de Bélgica la temporada pasada Kepa Rizabalaga se mencionó la posibilidad como dije antes de que vuelva al Real Madrid a préstamo yo la pregunta es ¿por qué no se quedan con Kepa que es un gran arquero? ¿no le gusta Maresca? la verdad está bien que justo tuvo la mala suerte cuando se lesionó Courtois él también se lesiona y aparece Lunin pero es buen arquero Kepa llegó a atajar creo que un par de partidos en el Real Madrid no, el 80% ¿para vos no te gusta? y más o menos llegó una oferta de Arda de Sogita por él que el Chelsea rechazó pero probablemente la novela de los arqueros me animo a decir se resuelva de forma bastante sencilla a pesar de que sean siete va a ser Sánchez o Jorgensen de titular Marcus Bettinelli de tercer arquero después el séptimo que es Lucas Bergstrom de las inferiores se le vence el contrato el año que viene por eso digo meten a cada jugador también que es como si en el Barça le contaran al arquero suplente del Barça B o sea también se meten con el Chelsea no es que esté defendiendo a Todd Bully pero en cualquier equipo normal a este pibe a Lucas Bergstrom no lo cuentan como un poder de ese equipo bueno Bergstrom lo van a sacar o se le va a terminar el contrato la temporada que viene que repaso Kepa se va a ir Gaby Slonina se fue cedido al Vanossi o sea ya de por sí no está más Bergstrom se le acaba el contrato de la temporada que viene Petrovic lo quieren vender Bettinelli se va a quedar Jorgen Jens y Sánchez van a competir por un lugar en el primer equipo no me parece tan grave no me parece tan grave 3 o 4 si este chico se queda Lucas Bergstrom como cuarto arquero y se le termina el contrato de la temporada que viene pero bueno esa es la situación un tema más del Chelsea lo quiero incluir a Tito es el tema de el rol de Enzo primero como capitán y segundo por su posición porque creo yo vi un resumen nada más del Chelsea pero no jugó de la misma posición que lo usaba Pochettino ¿por qué hablamos siempre de la misma pregunta todo el tiempo? si Enzo juega mejor en la base si juega mejor como enganche 3 cuartos de cancha y le pega el arco o es mejor en la creación entre los dos centrales ¿por qué siempre se habla del mismo tema? ¿te cuenta? en la selección el Chelsea es increíble pero bueno sí, obvio pero quiero que me cuente un poco de la polifuncionalidad si es que tiene Enzo o dónde lo ve mejor y si es un referente del equipo para llevar la cinta a capitán a mí me llamó un poco la atención el tema de la capitanía para arrancar más que nada por todo el tema que se vivió de la polémica interna de vestuario y todo lo que salió pero por una cuestión de quizá para la afuera no tanto para la adentro sino para la afuera de cómo se lo tomaría la gente después de todo lo que sucedió a mí lo personal no lo vi raro pero digo como que sentí que quizás había gente que le podía decir che loco cómo lo van a poner me pareció raro pero después en definitiva el liderazgo se demuestra en la cancha y en la interna lo que digan en la afuera no cambia nada a mí a mí Enzo siempre me gustó más de 5 me gusta pero que de ese 5 nivel del estilo de Qatar 2022 llegador o sea como que te juegue pero que al mismo tiempo tenga más incidencia en 3 cuartos de cancha yo creo que poniéndolo de enganche no es que le sacás un poco pero digo que lo limitás a ese sector posibilitando que alguien te llegue te dé la pelota hacia vos en cambio me parece que Enzo si estuviera más suelto sabiendo que tiene jugadores que lo pueden cubrir o que los centrales lo pueden relevar en caso de que él vaya para adelante más con la capacidad de juego que tiene Marezca porque por lo general él suele meter un lateral más por adentro suele jugar con 3 centrales y mete un lateral como para ayudar más al contención entonces me parece que poniéndolo de enganche sí, está bueno es un lugar donde puede hacer daño pero si él pudiera jugar más como 5 y tener esa posibilidad de subir y no estar tan atado simplemente al primer pase me parece que podría dar incluso más podría ser más completo su aporte se habló mucho de Romeo Lavia también jugó bastante bien contra el City creo que uno de los pocos puntos altos para mí la solución es jugar 4-3-3 con Caicedo en la base como único pivot y jugar con Enzo y con Lavia Palmer por derecha pero en realidad no estatizado sino digamos que privatizado que no lo expropien claro que no que digamos que tenga libertad neto porque llegó neto por 60 millones me parece una compra bastante buena y para mí yo a a Nico Jackson no no es que me caiga mal no me parece un mal un mal 9 pero erró mucho erró muchísimo la temporada pasada y un Kunku para mí como especie de falso 9 como punta me parece que puede ser ideal y Nico Jackson me coma banco o sea no es mucha vuelta no sé qué opinan los muchachos están trampados a mí me gusta Nico Jackson no soy un gran no soy un gran consumidor de la Premier ni del Chelsea eso les iba a preguntar si con lo que dijo Tito dónde entra Caicedo porque entiendo que igualmente con Pochettino iban como como haciendo el tándem pero me parece que si Tito lo ve más de 5 posicional como en el Mundial 2022 a Caicedo habría que adelantarlo y no sé qué facultades tiene Caicedo para hacer ese laburo no ahora que lo mencionás a mí me parece que quizás el mejor contexto sería como eran Brighton con Caicedo McAllister que vos sabías que McAllister te podía cumplir quizás un rol defensivo también pero estaba bastante determinado que Caicedo era el 5-5 y McAllister estaba un poquito más adelantado con respecto a los 4 que mencionaba Juan y abajo es difícil pedir la maresca que te juegue con una línea de 4 tradicional también por ejemplo estás jugando el Chelsea en estos momentos por conference contra el Cervet en cancha del Chelsea y me fijé cómo estaba formando y es muy gracioso porque marescas uno de esos técnicos que no te podés guiar por lo que aparece en el papel porque cómo colocás a Veiga que estás jugando de como decías vos Tito lateral invertido por izquierda porque Rafa Veiga claramente no es lateral es medio campista de contención parte en una línea de 4 desde el sector izquierdo pero termina jugando seguramente y no estoy viendo el partido pero ya te digo que decía al lado de Druz Gugrijol con Caicedo y una línea de 3 abajo que es Dizazí que en los papeles aparece como lateral derecho Tocina Adarabiojo y Badia Chile esa línea de 3 con Veiga partiendo de la izquierda invertido y arriba Neto en Kuncu Mudrik que no está mal ahí la única incertidumbre de un once titular de mañana puede ser la de Mudrik y Mark de Guiyu de titular que no creo que sea el nuevo titular eso te estoy preguntando puso alternativo pero hay equipo que no conoce nada es un equipo semi alternativo te diría y ataca Robert Sánchez otra vez Jorgen Jones a mi me parece Jorgen Jones que raro me parece Sánchez hay una app que no vale la pena usarla más es verdad los amigos de Forza que los usos siempre todavía nos pasaron espero que ahora no lo hagan hay una app que llegó hasta acá pero bueno bueno bien lo ven al Chelsea competitivo para esta temporada todo lo que dijimos es una gran poronga ojalá que sí ojalá que sea competitivo porque estoy subido al barco hace rato y por ahora no me da más que desilusiones pero ojalá que sí sí llegó Neto llegó Joe Fake 52 millones me parece una inversión también bastante alta Desbury Hall lo tuvo en el Leicester yo creo que puede pelear puede aspirar pero bueno yo creo que el funcionamiento no está para nada asistado todavía creo que está en el debe pero bueno hay que ver también arrancar primera fecha contra el City no es para nada sencillo tampoco yo creo que puede andar bien me parece que que merezca ¿le alcanza para por ejemplo esto que dijo Manu de entrar a Champions? y si le va bien en Conference puede hacerlo por ahí pero si no también en Liga en Liga lo veo un poco más complicado porque siento que tiene que armarse y pelear contra equipos que ya están recontra aceitados entonces me parece que más en esta Liga que perder tres partidos y después el City no te perdona el Arsenal no te perdona como que son puntos que los vas a terminar pagando a fin de año a fin de temporada mejor dicho pero yo creo que si le encuentran la vuelta rápido porque perder podés perder no es que todos los equipos salen invictos pero si le encuentra rápido el funcionamiento del equipo cosa de poder empezar a sumar desde ahora me parece que puede llegar no creo que a ser campeón pero por lo menos ubicarse ojalá en los primeros cuatro puestos cosa de que pueda sumar una una plaza para el Europa Tim como dijimos al principio del programa una Liga que está premiando la constancia y con equipos que derrotan poco para lograr ritmo y asentar su idea de juego contra un Chelsea que está rotando absolutamente todo por tercera temporada por ende son dos modelos diferentes uno que sigue toda la Liga casi contra uno que está tratando de seguir el Chelsea pero vi una foto de la final de la Champions 2021 de la que habló Juani decían no queda ninguno de estos jugadores en el once inicial bueno pero estaba Mendy que era un arquero que tenías que reemplazar Thiago Silva que por una cuestión de edad se tenía que ir Rhys James que vive rota Aspilicueta que por una cuestión de edad se tenía que ir Havertz que no lo querían los hinchas del Chelsea se lo vendieron a Nasdaq por una foto Chilwell también estaba rota Chilwell roto por ende seis jugadores de los once que sí o sí tenías que reemplazar y los otros estaban sin duda que decían che bueno tienen una excusa bastante lógica por la cual lo reemplazaron ojalá que el Chelsea lo vaya bien pero insisto es un modelo del Chelsea contra el que está aplicando casi toda la Liga yo creo que si logra quedarse con los 27 jugadores que dijo Manu van por un camino eso es una gran limpieza Bueno vamos rápidos esto se llama sección Argentinos por Europa voy a nombrar cuatro nada más porque nos queda poco tiempo y quiero que me digan si hicieron bien en quedarse en irse y cómo lo ven para esta temporada vamos a arrancar claramente por el Diu siempre en boca de todos de que se tendría que dar el paso a un grande de Europa firmó hace poco hasta el 2029 extendió su contrato se cambió a Adidas el Aston Villa así que ahora usa el mismo buzo que la selección nada más que tiene el culo del Villa y se puso el dorsal número 23 el otro día no le atajó el penal a Paquetá pero el Villa ganó un gran partido contra el West Ham lo vi vi el partido y les quiero preguntar por cómo ven al Diu y esta decisión de permanecer y seguir apostando por un Villa que obviamente no es el mismo Villa al que llegó hoy es otro Villa si yo creo que está en un equipo que ahora sí se podría decir que puede ser protagonista hizo marcado pasos muy bueno llegó Amadou O'Nana del Everton 60 millones llegó Madsen otro del Chelsea también que para mí si buscaban un lateral izquierdo estaba Ian Madsen para jugar ahí creo que 46 millones también mantuvo a Watkins que no es cosa menor mantuvo a Watkins que para mí creo que lo ganó Foden pero Watkins tuvo una temporada anormal con el Villa llegó Philogin llegó Ross Barkley llegó Barrenechea el argentino hay que ver si va a jugar o no yo creo que va a ser más un recambio pierde dos jugadores claves Musa Diaby pierde a Douglas Lewis también uno se fue a la Juventus y otro se fue a Arabia es un equipo muy competitivo Monchi vuelve a ser un buen mercado de pases y vuelve a jugar Champions League después de 41 años la última es 81-82 donde justamente la gana la Aston Villa y tuvo un gran debut también buenas intervenciones de Morgan Rogers y de Aaron Ramsey son dos pies que juegan increíblemente bien tienen 21-22 años y que puede estar por ahí la llave Watkins también está jugando muy bien creo que tiene minutos para el que para muchos es el mejor lateral derecho joven del mundo Costa Nedelkovic el serbio que llegó también el año pasado entró sobre el final por Mati Cash que ya ha sentado en el lateral derecho inclusive más adelante dependiendo de la formación pero ojo con Costa Nedelkovic jugador joven a enfocar quizás del equipo con Rogers como decía Juan y con Aaron Ramsey mucho, mucho, mucho jugador joven con potencial este año en Premier que ante los pocos fichajes que hubo capaz dan ese siguiente paso inclusive en One Air y en el Arsenal por ejemplo que dicen que puede llegar a haber minutos con Arteta lo hizo en pretemporada así que para mí además de lo que estamos hablando gran temporada de Premier League para enfocar la 2024-2025 ¿Crees Tito que hizo bien entonces? ¿El Dibu que hace? ¿Le armaron un buen equipo? Además del equipo yo siento que él está muy cómodo allá es una cuestión de para que si lo aman el posteo de Twitter que ves está el Dibu o sea es como que siento que él de alguna manera más allá de todo este contexto que es recontra favorable para él y para la competitividad que cualquier jugador busca tener yo siento que están en el lugar que como el tipo puede decir en mi segunda casa entonces me parece que quizás forzar una salida o buscar quizás un club de mayor envergadura me parece que en el costo-beneficio en la comodidad interna me parece que termina siendo termina ganando el hecho de quedarse en un lugar donde sabe que lo quieren donde saben que hay un proyecto al menos para este año ultra competitivo y que van a buscar elevar la vara que la vienen elevando de hace varios años capaz suena fuerte pero yo no sé si está tan lejos el dibujo de ese ídolo en la Aston Villa no digo que tal vez lo sea ahora pero creo que no está tan lejos de ese ídolo hay que ver si se queda mucho más tiempo si puede si gana una Premier League por supuesto allá arriba lo cual puede ser probable no está dentro de los candidatos pero creo que no está tan lejos Hablando de otro de Premier League Cuti Romero se barajó la posibilidad de que se vaya supuestamente lo sondió el Madrid lo declaró intransferible el Tottenham por lo menos hasta 2026 y no no tengo idea que hizo el Tottenham en este mercado de pases pero entiendo que nuevamente no es uno de los de los candidatos o no se va a meter ahí arriba hizo bien el Cuti Romero va en realidad el pobre no decidió pero pero lo ven no me sale la palabra lo ven ventajoso para él permaneció una temporada más en el Tottenham o ya es ciclo cumplido ahí a mí me gusta en el Tottenham me gusta ver al Tottenham me gusta el técnico del Tottenham yo estoy contento con que se haya quedado y encima en la liga que más consumimos que es la Premier League hay más chance de verlo ahí que si juega en otro equipo con la excepción del Real Madrid obviamente que si jugase el Cuti consumiríamos mucho más pero yo estoy contento en Premier no lo veía yéndose a otro equipo en ese espacio del zaguero central por derecha estaba bien cubierto la mayoría de los equipos y para dar un paso para adelante eran dos o tres los que podían llevar y el Tottenham es un equipo que incorporó poco pero va a sentarse la idea de Postecolo la temporada pasada lo que más se le criticó fue la profundidad del vestuario se le lesionaron dos jugadores se cayó Van de Ben Madison y se cayó el equipo bueno esperemos que no pase expectativas con Bergwald el chico que trajeron de Suecia que se lo sacaron de Barcelona otro de los que anoto en la lista a enfocar Archigrey también Archigrey también Archigrey también que puede jugar tanto de lateral como de meocampista no se sabe bien dónde va a explotar porque es muy joven todavía yo creo que se hizo bien en quedarse en el Tottenham que le tengan paciencia a Bergwald porque Vicario casi lo mata ¿viste? de la cara que puso se exprimió tipo te mandaste te mandaste por temporada hermano dale Vicario no es no es vida ¿no? bueno pero Vicario para mí entra en el top 3 de mejores arqueros de la temporada pasada atajadores sí sí no sé si en el completo pero atajadores es recontra top y el Tottenham también compró 64 millones Dominic Solán que tuvo una grandísima temporada en el Vermont es una apuesta un poco caro te digo sí yo dije lo mismo y la respuesta que me dieron es precio premier que tienen un poco de razón pero 64 millones por Dominic Solán me parece mucho sí es verdad que si trata de transferir esa cuota goleadora del Vermont al Tottenham mejor y de hecho le viene muy bien porque fíjate que Son se desliga de ser un 9 falso porque no es un delantero centro y Richarlison no está en un buen nivel no está en forma tampoco entonces bueno es lo que hablamos el año pasado acerca de Son por adentro ante la salida de Richarlison si entraba de nuevo se ha quedado por la banda y que sin Kane se perdía su sociedad pero que Son lo había hecho muy bien por adentro veremos si ahora con Solanke vuelve a tener esa sociedad con el 9 Son como decía Tito por afuera es tan bueno a mí me encanta Son me encanta para mí es jugador top así que se va a reconvertir sin problema Solanke que salió del Chelsea como el mejor 9 desde Gary Line a Kermas o Menos por lo menos le tenía esa expectativa fue un bust o sea no funcionó tampoco funcionó en Liverpool la gente se olvida que jugó en Liverpool bueno la rompe en Bournemouth llega por esta cifra al Tottenham le tengo fe pero me parece que un poco caro y arriesgado otro jugador Guido Rodríguez dio el salto la verdad que a ver sabíamos que era un jugador importante dentro de la estructura del Betis pero la realidad por los pocos minutos que lo vemos en la selección argentina yo no pensé que le daba para Premier y sobre todo llegó y fue titular yo no sé quién estaba en esa posición en el West Ham pero el otro día si bien el West Ham no tuvo un buen partido que Guido Rodríguez haya salido titular a mí me sorprendió y quiero saber su opinión acerca de cómo lo ven insertado en la Premier League y bueno jugaba Calvin Phillips ahí realmente bueno jugaba es un decir pero bueno jugaba ahí o por lo menos ocupaba un espacio ahí ocupó el tema es que después de Rice no pudieron es muy difícil y yo creo que Guido tiene las características para jugar me parece que porque el perfil no es un jugador Premier no no pero me parece porque no es es verdad eso pero es incisivo tiene buen pase a mí me parece que para para mantener un equipo ordenado entre tanta vertiginosidad de Premier es un jugador bastante ideal porque es un tipo que te puede dar pausa te puede ordenar el equipo tiene una salida clara es atento con los relevos entonces quizás en la Premier que es donde más contraataques hay donde un equipo está recontra replegado y el otro le salga contra es un jugador que tiende a ser correcto con los relevos sabe dónde posicionarse es un jugador ordenado que entre si el entrenador trata de sacar la vertiginosidad al equipo y ser un poco más criterioso con los pases que se dan y con las decisiones que se toman me parece que es ideal en ese contexto a mí no me gusta lo que está armando Lopetegui porque ya venía jugando también ese doble 5 Tosco y Guido está acostumbrado porque jugaba con William Carvario en el Betis en un momento que es parecido a la dupla Socek Guido en el West Ham pero si no es Guido es Edson Álvarez también que es un poco más está lesionado pero siento que lo que está tratando de hacer Lopetegui va a una fecha igual veremos pero con esto es parecido a lo que dice Tito yo vi algo como una red de contención tremenda con ese doble 5 en Socek y Guido y salir con Bowen Kudus Paquetá y lo que tengas arriba Antonio y que en este caso fue Antonio hacer los goles pero no la verdad me sorprendió en Premier Socek Guido Rodríguez y duro ¿no? defensivo poco progreso con pelota y así todo Guido para lo que es él me parece que traslada bastante y bien en el buen sentido pero se te hace difícil veremos si lo mantiene y cómo le va último no 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 un dato de que sale de la liga española y de Europa por primera vez porque él hace creo que Tijuana América Betis queda 4 años y recién ahora con 30 años está en la Premier League un West Ham que para mí es un buen mercado de pases ¿no te convenció? Summerville es un buen buenísimo Summerville Van Bissaka Full Crew ¿qué más? Kilman Luis Guillerme tiene nombres ¿y quién es el último? y el último y Todibo también y Todibo que para mí hay que mencionarlo es Souley a la Roma menos mal que no hablamos de Barco mirá porque tengo un dato también para Barco porque no puedo decir Barco al Sevilla me parece detestable pero bueno lo dejamos para pero lo de Souley convocado ahora por Scaloni para la doble fecha de eliminatoria dicen que funcionó muy bien en el equipo de Erosi sobre todo con esa sociedad con Dybala que no sabemos si va a seguir siendo jugador del Aroma o no no sabemos si mañana firma en River si se va a Arabia o si vuelve a Instituto pero por ahora ilusiona mucho ese Souley por derecha que ya en la Juventus tuvo pocos minutos y se veía algo después jugó en el Procinone y la verdad que se hablaba muy bien de él pobre después por temas de los Juegos Olímpicos y demás quedó relegado del Sub-23 de Mascherano jugó apenas en el Sub-20 después no pudo seguir por las sendas de la selección argentina pero ahora reaparece en la lista de Scaloni y me parece que sobre todo teniendo en cuenta de que ya no va a estar Di María Messi está lesionado y Argentina no tiene un extremo por derecha porque tanto Nico González como Garnaccio Carboni se pueden jugar yo a Carboni lo veo más como como Garnaccio lo ves más de interior quizás no tanto con la banda a Azulé sí lo veo pegado a la banda pero me sorprende que la Roma lo haya ido a buscar y que el impacto haya sido tan rápido por lo menos lo que yo veo en redes sociales es que tiene muy buena perspectiva de él no vi el partido no yo tampoco vi lo vi estamos hablando a ciegas pero bueno me gustó me gustó no 0 a 0 perdón 0 a 0 con el con el Cagliari con el Cagliari no 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 partió aburrido el que vi fue el de la Juve nada que ver me quedó pendiente el resumen pero sé que jugó por derecha y combinó 20 minutos con Dybala porque jugó el chico Zalewski ese es bueno ese es bueno y ¿sabes lo que me sorprendió? repasando la información en Solefi la compra de la Roma doble 5 el 99% de la población mundial no lo conoce el tipo movió 50 millones de euros en fichaje se lo compraron al Lorient el Statenay lo compró el René al Lorient por 22 palos creo y la Roma lo compró ahora por 23 por eso 50 palos tiene 24 años no juega en la selección de Francia lo compró de Roma es increíble no lo tenía realmente no 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 que juega en el doble 5 juega en el doble 5 es un caso bastante extraño porque Soulet estaba en la Juve cuando ya estaba Dybala creo que tenía una especie de ilusión de jugar con Pablo se va a la Roma para jugar con Pablo juega 20 minutos y ahora Dybala se va otro error para mí otro error gravísimo Parés no jugó recordemos en el debut suspendido jugó Cristante exactamente yo creo que está haciendo los pasos para convertirse en un jugador mucho más completo teniendo en cuenta que en la Juve no iba a tener lugar lo ceden al Procedero que si bien desciende tiene 11 goles su primera temporada con un protagonismo mucho mayor con Barrenechea también que ahora está en el Aston Villa me parece que es el golpe de horno justo como para recalar en un equipo de mucha mayor dimensión mucho mayor prestigio como es la Roma y ser titular porque ya es titular indiscutible entonces eso ya es mucho más rodaje mucho más protagonismo mucha más importancia dentro del juego una Roma de Daniele de Rossi que terminó sexta hizo un campeonato bastante bueno se ordenó tras la salida de Mou entonces creo que si bien la salida de Tibala es muy sensible no es sensible es muy sensible después habrá que ver si es un destino acertado o no para mí no lo es teniendo en cuenta que tiene 30 años y que al nivel que venía manejando sobre todo en las últimas dos temporadas que fue un jugadorazo salvo lesiones y demás que se vaya a Arabia ahora hace mucho dice Julio y acá mandó mensaje que confirmó hace un rato que se quedan a Roma bueno entonces es la mejor noticia que puede tener la Roma me parece fascinante gracias a Dios se queda no pero pará escuchame se estaba yendo hace dos horas voy a intentar ver más a la Roma este año fascinante si si gran equipo se me complica con seriedad se me complica una Roma que también fichó a Adovic de Girona un 9 también de esos viejos que era la primera opción de Atlético exactamente no no podés ver la Bundesliga yo los miro y pobrecito escuchame una cosa vamos a hablar del último tema porque ya cerramos ya cerramos tema acá tenemos a los amigos acá de Amstel Copa Libertadores River superó a Talleres todavía James no firmó no sabemos si va a ir al Rayo Vallecano si en realidad ya lo tienen en la mesita de Luz Gallardo lo están por presentar capaz cuando salga este programa alguna de las dos cosas ya se definió me gusta mucho Gaby Anelo en Twitter comentando diciendo que ya está cerrado y pone cabras no sé si viste todo cabras gran tuitero Gaby Anelo quizás mejor tuitero que periodista yo que estoy medio afuera de todo lo que está pasando no es imposible que James venga a Río en qué sentido Brito dijo que era mentira todo lo que hay son rumores de Twitter yo creo que hay algo serio hoy en día el mercado de pases adquirió tal protagonismo tal esencia que no sé ahora es una novela de verdad las novelas son todos la mitad dicen que sí la mitad dicen que no todos tienen información pero hay algo de sustancia en lo de James en serio bueno yo te digo Juan Cortés ayer salió en Tice Sport diciendo que vio en la clínica Rossi un cartelito que decía James Rodríguez y bueno que ¿es bait? nos baitió pero los dirigentes a alguien le dijeron que había chance y no sé boludo yo no hablo con Brito pero algún periodista dijo hay una chance real de que James Rodríguez hay gente que dice que sí hay gente que dice que no ahora volviendo al tema Amstel mercado de pases de River después de Gallardo no obviamente porque el pre Gallardo ya lo sabemos todos después de Gallardo tenemos la mejor defensa de Sudamérica Bustos Pesela el huevo a cuña bueno ya estaba Pablo Díaz y ahora encima cerró a mesa y quizás bueno no sabemos lo de James o no lo que vengo a decir ahora River en cuartos de final contra el Colo Colo de Almirón con este Gallardo que le falta laburo todos coincidimos que le falta trabajo todavía pero con este nuevo equipo pasa a ser el máximo candidato a ganar la Copa Libertadores y para mí sí para mí sí a mí me da un poco de pena el mercado de pases previo claro alguien piensa en Gattoni en Gattoni en Boseli en todo pero sí o sea tenés la seriedad de los centrales la seriedad vos decías está bien sí parte un laburo en general grupal pero vos lo ves por puesto y son son dos jugadores top incluso salió la la décla esta de mesa que le decían dónde crees que podés aportar y ayer le decían en todos lados como diciendo te puedo tirar en cualquier lado de la cancha y juegan entonces para mí son candidatos hay que ver en qué en qué tanto tiempo lo ordena al equipo en términos de de la estructura y las ideas y todo porque está claro tiene tres partidos pero me parece que si los nombres se estructuran bien y la idea se logra a cabo me parece que es cosa seria sí aparte lo que me sorprendió es para todos o para la gran crítica del hincha de River era no haber encontrado el número 5 con tantas incorporaciones y que faltaba un volante por izquierda Gallardo dijo bueno bueno muy lindo todo eso tráeme cuatro defensores y armó una defensa nueva sí entonces ahí te das cuenta cómo con las cosas que capaz el hincha de River no estaba tan al tanto el hincha de River pedía por favor que vuelva Santana que se recupere ni soñaba con Bustos o sea que la plata estaba la plata estaba después también está el poder de convencimiento de Gallardo que no es cosa menor pero me sorprende que donde capaz todos los focos estaban puestos o sea a River le falta tal ataque o tal sector de la cancha el chabón dijo no no armemos el equipo de abajo para arriba armó una defensa que nombre por nombre es la mejor de Sudamérica sí o sí y bueno y ahora con la ilusión con Colo Colo es mucha la verdad sí tal vez la crítica que se le hace a este mercado de pases es un poco la desproligida porque fichás a Gattoni a préstamo y ahora no lo tenés en cuenta a Carboni lo mismo y ahora rescindís un contrato me parece un tanto raro también teniendo en cuenta que hay dos jugadores del mercado de pases pasado que son Bocelli y Fonseca que también están jugando club y que tampoco son tenidos en cuenta y tal vez el caso más llamativo es el de Peña Biafore porque para mí Peña Biafore estaba para jugar como 5 y ahora lo van a volver a ceder o parece que Lanús lo compra y parece que Gallardo arma su equipo alrededor de Craneviter que jugó bastante bien ayer con Talleres y con Simón que me parece una de las claves porque Simón es el jugador de Gallardo y no es ni lateral no es ni extremo es volante por derecha y creo que ayer quedó súper confirmado me parece un mercado de pases top top y antes de que llegue Pecela que parecía que no firmaba de Michele y ahora firmó antes de que llegue Gustas y antes de que llegue Acuña que para mí Acuña rompió absolutamente todo el de Mesa para mí va a ser el más importante yo lo que no entiendo de ser verdad creo que no lo sabremos nunca 1.5 millones de dólares por Gattoni 500 mil dólares por Gattoni 41 días después recibe el contrato son 2 millones de dólares tirados al tacho literalmente tirados al tacho que si te lo querés pueda pensar es lo mismo creo que ganó River ahora por avanzar de fácil obviamente tenés aciertos y desaciertos en una gestión deportiva pero pagar 500 mil dólares medio palo verde por el préstamo de un jugador que no está en condiciones de vestir la camiseta de River para mí es gravísimo pero capaz es mentira no pagaron eso lo trajeron a préstamo en algún tipo de acuerdo con el Inter ahora se hubiera seguido a la Venecia el chico no es que va a ir a jugar Serie D va a tener pilcha fachera por lo menos también igual si se va a ir seguido al Venecia por lógica te digo no está para jugar en River pero bueno no sabemos si es verdad lo del cargo no me parece de ser verdad me parece una burrada pero como con estos nuevos refuerzos de Gallardo lo ves candidato si insisto lo digo en todos los programas no vemos a los brasileros de forma continua no es verdad entonces es muy difícil saber si son candidatos o no Palmeiras out si Fluminense el otro día se le complicó Fluminense se le complicó pero lo sacó adelante con penales correcto así que veremos ahora que el Mineiro casi pierde con San Lorenzo si el Mineiro casi y lo vi yo también flojísimo 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 ese si lo vi ojo con Bolívar pero ahora que se acerca ojo con Bolívar ojo con Bolívar le tengo fe mirá vos está bien para sumir el equipo de Freire está bien cumplió cumplió lo que dijimos le dijimos Tito habla bien del Bolívar para sumar seguidores en Bolivia claro nos falta conquistar ahí pero bueno ahora que se acercan las instancias definitivas de Copa de Alibatorios voy a enfocar más en los brasileros para hacer como llegan y tener un pantallazo mejor vendió a a Barco por 14 millones también me parece una buena ¿dónde fue? al Spartan a Spartan bueno hasta acá gente son casi la hora nos tenemos que despedir siempre digo lo mismo tendría que haber dicho esto al principio pero me olvido suscríbanse sigannos en todas nuestras redes sociales también las de Tito por favor Tito compartí no no pero decinos decí la red social Robo Ian no pero la tuya no boludo la otra ¿es por táctico? claro esa está esa medio que cagocó ya ¿en serio? bueno no la sigan pero bueno no te quise si me la vendió ¿en serio? 10 mil dólares no vino con otro perfume la semana pasada vino con Kevin y ahora viene con Paco Rabanne bueno hasta acá gente gracias por seguirnos esperemos el programa que viene que esté coquete no lo sé la verdad la verdad no creo porque si cambiamos el día yo no voy a ir un móvil de allá un abrazo grande gracias a Lebrón el perrito acá de la embajada que estuvo presente nos vemos la semana que viene chau chau